Quiero empezar este video dando las gracias a todos los que estuvieron en el directo que hice aquí en YouTube Sinceramente no me esperaba que les gustara tanto, que hubiese tanto apoyo y que tantos de ustedes estuviesen ahí conmigo La verdad es que fue una idea que se me ocurrió desde el fin de semana cuando dije que haría algo especial por arena de batalla Y básicamente en el último día, en las últimas horas del modo de juego, pues hice un directo jugando partidas con los nuevos personajes en arena Inclusive hice algunos retos de arena de batalla en directo Y bueno, si alguno se lo perdió, alguno no estuvo presente o simplemente no le llegó la notificación, puede ver el directo que está aquí en el canal Son un par de horitas de partidas de arena para los que les encanta esa serie Así que nada chicos, muchas gracias, pegarle un buen like a este video, ya lo saben todo el mundo suscrito al canal Faltan menos de 15 mil suscriptores, por cierto, para los 500 mil, quedan menos de 3 meses para que termine el año Bueno, chicos, todo el mundo suscrito, confíen en ustedes y vamos por ello Bienvenidas chicas, chicas, estamos de vuelta por aquí en Battle for Neighborville El día de hoy vamos a visitar a nuestro amigo Rooks que está aquí ya ansioso, ansioso de que compre algo en su tienda El día que estuve en directo a la arena de batalla me dijeron que revisaron la tienda Y me llevé la grata sorpresa de que había un skin legendario para comprar con monedas De hecho varios me dijeron que ya han sacado algunos skins con monedas, sinceramente no lo había visto Dado que casi nunca reviso la tienda, ya que siempre son con estrellas de arcoiris Y bueno, realmente no había alguno que dijera, mmm, las gasto Al final me llevé la grata sorpresa de que chicos, tenemos, tenemos, sí, el dragón de lava por 500 mil monedas Estoy bastante cerca de los 14 millones y soy un poco codo para quererlos gastar Pero creo que este skin es espectacular, es muy, 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 muy bueno No digo más, admiren esta belleza, es de verdad increíble, esto sería, tú te imaginas A ver, paréntesis aquí, tú te imaginas una variante de lava Y no sé, que fuera como en Garden 2 y que hubiese guisante de lava Que hubiese cactus de lava, que hubiese citrón de lava Y claro, boca de dragón de lava Y guau, la cabeza me explotaría En un mundo perfecto eso sucedería Lo compramos chicos, y ahí está Y me he perdido la musiquita porque no tenía esto puesto Pero pa, 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 pa Vamos a la partida chicos, ya lo tengo por aquí preparado El dragón de lava, está bastante épico Creo que es uno de mis conjuntos o disfraces completos favoritos Es que me encanta la temática y me encanta como luce Así que vamos a elegirlo, vamos a empezar la partida Y hablando de conjuntos y de accesorios Quiero recordar, recordar que sí Sé que debo muchísimo el video de personalizando a mis personajes Que me lo han pedido bastante Desde el día que dije que lo haría Y no lo he hecho, o sea, se me ha olvidado Se me ha ido totalmente de la mente Se me ha ido totalmente de la mente Eso ha rimado Y pues nada, vamos a ver si lo puedo traer estos próximos días A ver si esta misma semana porque de verdad que lo quiero hacer Tengo ganas de actualizar mis personajes Ahora por ejemplo he actualizado la boca de dragón Porque compré este disfraz Que si no tendría todavía el mismo que llevo puesto hace bastante rato ya Así que vamos a ver que tal Eh, tengo por aquí un compañero girasol que me va a curar Si me cura nos podemos hacer la partida, eh Uy, este girasol si... No, ¿cómo se murió? Venga amigico Si me acompañas Y me curas Nos sacamos el partidón, eh No, 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 no ¿Ustedes qué? Creo que, creo que también Me estaba mandando mensajitos El de televisión Pero es enemigo Así que no me puede No me puede curar ni nada ¡Eh! Ay, me tiró el yeti además Ah, vale Uf Venga, girasol Tú y yo, eh Tú y yo hasta el final, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Cúrame, cúrame, cúrame Y de aquí no pasa nadie Aquí no pasa nadie Aquí no pasa nadie, bro Aquí no pasa nadie Se ha muerto No, amigico Amigico, no Yo te... Venga, te revivo Aquí no pasa nadie, eh Aquí no pasa nadie ¿Dónde está el girasol? ¡No! Lo reviví según yo ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado ¡No! Si me alcanza a matar ¿Me revive? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Me hago equipo con suscriptores, eh Hago equipo con suscriptores Y aquí no pasa nadie, eh ¡Cuidado! ¡No! ¡Nos mataron a los tres! Ah, no, casi los tres ¿Revive? ¡Ja, ja, ja! Hago equipo con suscriptores, chicos Esto puede terminar en épica, eh Es que... Mira que si me ayudan ¡Cuidado! ¡Se tapé, G! ¡Lo escuché! ¡No! ¡No! ¡Qué locura! ¿Cuántos suscriptores hay en esta partida? Todos me están enviando mensajitos y caritas Oye, oye, oye Que esta partida puede terminar en muchas risas y en epicidad Si ese girasol me acompaña, me cura Nos hacemos la partida, eh O sea, ya digo Es que me da muchísima supervivencia Que un girasol me acompañe Voy a intentar defender esto Porque no quiero perderlo O sea, quedan todavía dos minutos No quiero perderlo Voy a ir para allá ¡Ea! Mira, aquí está el girasol Lo siento, amiguito Pero bueno, ahora mismo Vale Está por aquí Vale, adiós Perfecto Calma Vamos a intentar detenerlo Vale, todo bien Eliminado Usted también Cuidado ahí arriba Vale, cuidado Tiramos eso Voy a intentar poner aquí una de cura Para mí mismo ¡Ay! Cuidado Uy, ya llegó el girasol a apoyarme Ya llegó el girasol a apoyarme, chicos Esto es bueno ¿Qué pasa, brother? Me buscabas ¡Otro más! ¡Let's go! ¡Woo! Esta partida puede ser, eh Esta partida puede ser Míralos Ese maguito Este maguito fuera Cuidado ahí arriba ¡Ey! Cuidado Escudo, escudo Esto pone escudo Venga, brother Tú curame, tú curame Nos hacemos la partida Tú y yo, eh Cuidado con este de vapor Trae vida aumentada Pero no es suficiente Para el poder del dragón de lava ¡Uh! Cuidado ¡Uy, gracias por quitarme lo de la espalda ¡Viene ahí, bro! ¡Viene ahí, bro! Cuidado Estamos en zona peligrosa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! El de vapor Eliminadísimo el de vapor ¿Cómo? Estamos reventando, ¿no? Vale, chicos Les quedan 30 segundos Yo voy a quedarme allá detrás A ver 14 kills Me voy a quedar allá detrás Voy a hacerle aquí unos mensajes A mi amiguito Vale Hola, amiguito ¿Qué tal? Solo que me voy a esperar aquí No, no, no Voy a dejar ¿Cómo era para dejar esto? ¿Qué pasa? MVP GG Alto 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 A ver si lo A ver si lo Alto Que se queden detrás Que se queden detrás Para que ellos capturen Sí, sí, mira Tal vez están entendiendo Lo de alto, eh ¡Sí! Lo están entendiendo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Pushen, pushen, pushen! Gracias ¡Ahora sí! ¡A por ellos! ¡Ahora sí, a por ellos! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno esto, eh! ¡Qué bueno esto, chicos! ¡Qué bueno esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Bueno, bueno, bueno Está bien, está bien, está bien, está bien ¡Uuuh! 18 kills Primer zona Let's Oye, ¿cuánto? Me pone lo haciendo Porque me ha matado ¡Qué buena partida se está dando! Me encuentro bastantes suscriptores En la partida Y bueno, me están curando Me están... Cuando les puse alto Estuvieron ahí conmigo esperando Y ya cuando capturaron Entramos con todo ¡Oye, oye! ¡Qué genial, eh! Venga, va, chicos A seguir con la partida Son cuatro minutos de nuevo ¡Uy! Te equivocaste, amigo ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Aquí está! ¡No! Mi amigo Ah, pensé que le habían matado Bien Venga, va Cuatro minutillos Vamos a aguantar un poco por aquí Ahí está todo el mundo adentro Tiramos fueguito Déjame ver de este lado ¿Qué tenemos? Vamos a quitar el escudo este No te cures No te cures Genial Vale Calma Vale Uf Pero mire ese daño ¡Pero mire ese daño! Vale, Brains No, amiguito ¿Dónde crees que vas? Muy bien ¡Vaya paliza, chicos! ¿Dónde creen que van? ¿Dónde creen que van ustedes? ¡Vale! ¡Vamos! ¡No! ¡No me quiero morir! ¡Oh, cuérame! ¡Uy! ¡Casi! ¿Me revive? ¡No! Igual el... ¡Ah! Es que están todos ahí Estamos... Los tenemos atrapados en su respawn Nos quedan dos minutos con cuarenta segundos Los tenemos Contra las cuerdas ya en su respawn Ya no pueden hacer mucho Así que vamos a ver si vuelve a funcionar Cuando falte menos de un minuto O un minuto Eh... Pondré alto Y veremos si vuelven a entender la señal Vale, a ver si le da eso ¡Eh! No sé si le dio, creo que sí No, no le dio Viene full vida ¡No, no, 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 no! ¡Bien! Perfecto Vamos a quitarle su escudo Cuidado Vale Vamos para adelante Que ya nos están pusheando El yeti que venía por mí Cuidadito Que ya nos están pusheando Voy para adelante ¡Pum! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uy! Ya nos están pusheando Está bien, está bien, está bien Ya solo son dos minutos Está bien, está bien ¡Vamos, vamos! Un minuto y medio de hecho Ya están cerca de capturar Eso está bien, eso está bien, eh Está bien, está bien Vamos a ver qué podemos sacar por aquí Ok, viene Brains por el lado derecho Y creo que ya viene El camión de la basura también, chicos A casa Así que Si corto aquí un poquito Es porque el camión de la basura Ya viene cerca, lo escucho No sé si lo escuchen ustedes, pero Vale, chicos 30 segundos Voy a empezar a poner aquí Alto, 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 alto Para que no defiendan A ver si le vuelven a entender el mensaje ¡Vamos! ¡Vamos! ¡25 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que vuelve a funcionar! ¡Woo! ¡Volvió a funcionar! Bueno, no sé si realmente funcionó O fue casualidad Pero Lo que importa es que estamos dentro todavía de la partida Lo que importa es que estamos dentro de la partida todavía, chicos ¡Uy! ¿Este ulcer? Vale ¡Calma! ¡Vámonos para atrás! ¡Que vienen todos! Cuidado Vale, seguimos en partida, eh Seguimos vivos y en partida, chicos Vale, vale, vale Seguimos dentro ¡Uy! ¡Viene Mech! ¡Viene Mech! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay que... ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Vale! Seguimos en partida, eh ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Tiene barril! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Uy! No sé cómo estoy aguantando tanto ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡No llena demasiado! La partida que está saliendo, chicos 38 kills en este punto ¡Increíble! ¡Vamos muy bien! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que es la vez que más subs me he encontrado Y que además están... Eh... En plan están... Digamos, siguiendo los mensajes Y que lo están interpretando O entendiendo... Entendiendo bien Increíble, de verdad, eh ¡Oh! ¡Todo lo que hay aquí, bro! ¡Woo! La masa creí que acabo de hacer ahí Calma Vale, voy para acá Venga, vente, girasol Acompáñame tú Acompáñame Y que tú y yo nos hacemos la partida, eh Vale No sé por dónde... ¿Por dónde están? ¿Dónde van a reaparecer? Vamos a inundar por aquí, por derecha A ver si... No, nadie Vale, girasol me acompaña Vale, están aquí Están aquí, están aquí Mira, mira, mira Vamos allá Cuidado Arriba, arriba, arriba Vale, Brains aquí Estaba el Brains aquí ¡Eh! ¡Aquí está! ¡No! ¡Ah! Me one-shoteo Igual lo mató un... Un diente de león después Está bien, está bien ¿Me reviven? ¿Dónde quedó mi amigo girasol? ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! ¡Qué grande este girasol! ¡Qué grande! Si estás viendo esto ¡Qué grande eres, brother! ¡Qué grande eres! ¡En serio! Vale Vamos allá Último... Última peleita Y los dejamos yo creo ya Porque yo ya no... Yo ya no... Quiero arriesgar esta partida Yo ya no quiero arriesgar esta partida Vamos a ver Ah, se va, se va Vale, vale Vamos a poner aquí el alto ya Vamos a ver Vamos a ver si funciona una vez más Vamos a dejar ya 40 segundos Vale Alto, 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 alto Todo el rato spameando el alto Alto ¡Eh! ¡Mira, mira! Ahora tengo doble girasol Vale, vale Vamos a quedarnos por aquí Vale, bien ¡Uy! Lo hacen, lo hacen, lo hacen Los últimos 5 segundos Vale Lo hacen Gracias ¡No! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! Es que... Si no, la partida... Es que la partida puede ser una épica Y no quiero desperdiciar la oportunidad, chicos No quiero desperdiciar esta oportunidad Se salió un partidón ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡El guisantito! ¡No! ¡Calma! ¡Uf! Vale, vale Nosotros aquí con girasol No pasa nada Vale, este Brains Está reviviendo ahí ¡No revivas! Eliminado ¡Uy! ¡El Olsar lo falló! ¡Vamos, Focus Olsar! Digo, Brains Ya no sé lo que estoy diciendo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Persíguelo! Bien, eliminado Aquí, aquí, aquí Siguen viniendo ¡No! ¡No! ¡Tengo demasiado a la gente aquí! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Demasiada gente! ¡Ayuda! ¡No, ayuda! ¡No! ¿Dónde está mi amigo girasol? ¡No! Ya no pude hacer más, chicos Vale, ahora sí Aquí, ahora aquí Sí que toca ganar Ya, eh Ahora aquí Sí que ya toca ganar Así que Ahora sí Vamos a ponernos Sólidos En esta parte ¿Qué pasa, cracks? ¿Qué pasa, cracks? ¿A dónde me llevan Esas bombitas? ¿A dónde me llevas Tú esas bombitas? No, no, no Cuidado Lo veo, lo veo, lo veo Hasta el fondo Míralo Alma Uy, pobrecito Brains Lo han one-shoteado Cuidado, cuidado Cuidado con el ZPG Que lo escuché, lo escuché Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Los dos eliminados Otro más Qué locura de partida Está haciendo esto No Ay, pensé que me habían matado No All-star Digo Brains Brains Siempre le digo All-star No sé por qué Por el placaje Por la embestida Me recuerda A los All-star Podríamos alargar esta zona Dejando que metan No sé Unas tres bombitas Para no arriesgar tanto Podríamos, eh Podríamos Pero no sé No sé si Funcione Por arriba Arriba, arriba, arriba Arriba Se fue Calma Ey, ¿y este? ¿Qué hace? Nada más quería venir a por mí ¿O qué onda? ¿Esto? Nah, el partidón El partidón que está saliendo Gracias a los subs, eh Es que que se den partidas así Por casualidad Es casi imposible, eh Porque la mayoría La gente random No 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 hace caso a los mensajes Si tú en los mensajes Pones alto Pones No sé Agrúpense O quédate aquí No La gente no los lee O sea, la gente no Totalmente pasa O sea, dice Ni siquiera se da cuenta Muchas veces Que alguien del equipo Está mandando mensajes Que pusieran O sea, literalmente Cuatro más Y que en la última ganáramos Eso sería lo suyo Sería lo más extremo Que podríamos alargar la partida Sería lo más Más extremo Que podríamos alargar la partida Pero siento que eso ya es Eh, pues ponen una más, eh No sé ni cómo lo han hecho Pero han logrado Eh, pues logran dos más Eh Eh Nos dan otro respiro Oye, oye, oye ¿Nuevo récord? Esto puede ser nuevo récord, eh 50 segundos No Se nos acaba el sueño No Viene un mech No, un mech es difícil De que lo mate pronto Lo voy a intentar, pero No me sale rentable Y luego va a explotar ¡Ayuda! ¿Quién viene ahí? Zombirito Con el zombirito Genial ¡Este es un soldado! ¡Ey! ¿Qué es aquí? ¡Tú! Ven acá Le vienen 18 segundos Un yeti ¡Auch! Ven acá, 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 acá 12 segundos ¡No! Se nos acaba La partida soñada Ven acá ¡Tú! Ven acá Uno Última kill La partida soñada ¿Dónde está? ¿Dónde está el pirata? ¡No! ¿Dónde? ¿Qué? Ah, se acaba la partida Ganamos en zona final Esta partida Esta partida es gracias Gracias A los subs que me encontré Por casualidad Creo que cuatro en mi equipo Y nada Esta partida es por ellos Ya está Esta partida es gracias a ellos Chicos Nada Vamos a ver marcadores finales No sé cuántos me he hecho No he querido mirar Desde que empezamos a reventar Para verlo Al final Y reaccionar Ganamos la partida Que es lo importante Y Y chicos Aquí estamos ¡76! No me acuerdo en cuándo está mi récord Creo que en 78 Por ahí Casi 80 79 No me acuerdo Pues muy cerca Muy cerca Nos vamos en el top con 76 24 mil monedas ¡Qué locura chicos! Espero que hayan disfrutado de esta partida Pénganle un buen like No olviden suscrito Y nos vemos en la siguiente ¡Chao! No olviden suscríbete a nuestro canal 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 No olviden suscríbete a nuestro canal